¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! Atención con Molina que quiere ir desde arriba, es un jugador importante, ¡aquí está Molina! Ojo que tres van a la barrera, defiende todo el Querétaro, no hay espacio para el cobro directo, ya lo sabíamos, ¡el remoto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Monumental la reacción de Marché sin trajo a su familia y se quedó corta, tuvo que traer a los vecinos de Argentina para que la vieran! Se ha perdido la oportunidad, no el esférico, aquí está Molina, Molina con Tavares, Santos con Abella, Abella el centro, Tavares, ¡pena el tercer gol! ¡Gol! Aquí está el centro, pelota que va, ojo con esta pica, está el descuento, señoras y señores, se tarda media vuelta, puede ser Willem el disparo, ¡oh! ¡Gol! ¡Recupera! Aguados que se pueda acabar la fiesta, Tavares, 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 el centro, ¡no! ¡Chulatagón! ¡Gol! Escobosa le dan ganas, mete el centro, atención, el quinto gol, ¡Gol! Y hoy Santos es un equipo poderoso, que luce, que gana, que humilla y que va a ser campeón en Querétaro el próximo fin de semana. Totalmente acuerdo, ¿no? Es 5 por 0, ahí se saludan Bucetich y Caixinha, ¿no? Los esperamos el fin de semana a nombre de Cerón, de Alfonso, del doctor, del inmortal soy Martinoli, gracias, la noche soñada para toda la comarca fue hoy 5 a 0 ganándole al Querétaro, que descansen.